¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el foro de NPI. Muy buenas noches, una vez más aquí en nuestro programa de Montando el Punto, con un programón, unos invitadazos, que venimos siguiendo la misma línea de la semana pasada, la línea de la inclusión. Les voy a presentar aquí a nuestro amigo licenciado Federico Núñez. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Gracias, doctor Manuel Ramos. Buenas noches, gusto de saludar. Nuestro amigo Mustafa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y nuestro amigo Alfonso. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Programón, quédate con nosotros. De verdad, vamos a aprender muchísimo. Quiero enseñarte lo que está sucediendo a través de las carreteras de nuestro país. Licenciado, ¿nos puedes por favor comentar algo? ¿Tú a qué te dedicas y qué representas a esta asociación, por favor? Claro que sí. Mira, estamos recorriendo, empezamos el día de domingo, salimos de la Plaza de la República en el Monumento a la Revolución y estamos en una rodada sin límites, un grupo de personas con y sin discapacidad. Somos 20 personas, 14 con discapacidad y 6 sin discapacidad, que vamos recorriendo México con un mensaje. El mensaje de la inclusión, el mensaje de que sí se puede, el mensaje de que no es la condición de una persona la que determina lo que puede o no puede hacer. Y con este mensaje queremos abrir la conciencia de millones de mexicanos para que se den cuenta que en la diversidad está la riqueza de una sociedad y que las personas con discapacidad, primero que nada, son personas y que si les damos la oportunidad pueden realizar cualquier cosa que ellos deseen. Exactamente. Esto me viene a la mente, doctor, cuando a Helen Keller le preguntaban, cuando quedó ella discapacitada, le decían que si había algo peor que nacer sin visión, sin vista, y decía que sí, que lo peor era nacer sin visión, no importando la discapacidad. Claro. Así es. Licenciado, las siglas, RENAPRED, ¿qué significa? Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad. RENAPRED es una organización que se creó hace ya 14 años y que ha trabajado temas muy importantes de prevención. Aquí en Guanajuato está el capítulo Guanajuato, la RENAPRED Guanajuato, que lo preside precisamente la señora Imelda, quien ha hecho un trabajo extraordinario aquí en el estado, Imelda Ramos. Y entonces, bueno, pues llevamos durante muchos años un trabajo en la prevención de enfermedades que pudieran causar discapacidad y hace tres años decidimos lanzar un proyecto de inclusión. Lo denominamos México Incluye. Es un proyecto que busca demostrar que los sueños son de todos y que todos tenemos la posibilidad de trabajar y luchar y lograrlos. Y así nos llevamos hace tres años a subir la montaña más alta del África, el Kilimanjaro, a un grupo de personas con y sin discapacidad. Lo logramos, regresamos y le decimos a la gente, si Benjamín sin piernas subió la montaña más alta del África, Benjamín puede hacer cualquier cosa. Dale la oportunidad, no lo excluyas, no lo discrimines por su condición. El año pasado nos fuimos a las Islas Revilla Gijedo, este parque espectacular mexicano en el Pacífico, donde pudimos nadar con tiburones. Imagínense, amigos que nos están viendo allá enfrente, a un chico de casi dos metros, Federico Olivares, cuadrapléjico, apenas si puede mover un poco el cuello, la cabeza y un brazo, buceando en forma autónoma a 40 metros abajo del agua, rodeado de tiburones. Este tipo de experiencias y ahora que me acompaña Mustafa, que me acompaña Alfonso y otros de mis compañeros, traemos un grupo de personas amputadas, como es el caso de Alfonso, traemos una chica con parálisis cerebral infantil, traemos chicas ciegas, viene mi hija que me acompaña, que ella tiene espina bífida y otras chicas que como ella tienen discapacidad motriz. Y vamos rodando, vamos rodando en motocicletas que fueron preparadas por Itálica, exprofeso para esta rodada, bien adaptadas, adecuadas, con toda una logística de servicio. Y vamos a llevar ese mensaje por una buena cantidad de estados de la República. Muy bien, doctor. Muy bien, aquí en Irapuato, la experiencia que han tenido, salieron ustedes de México el domingo. Así es. Y ayer estuvieron en Querétaro, hoy llegaron a Irapuato. ¿Cuál es la experiencia que han tenido? Y de Irapuato se están haciendo algunas cosas también, qué bueno que nos visitan. La experiencia de ustedes en Irapuato. Muchas gracias. Yo quisiera que mis compañeros que la han vivido intensamente nos comentaran al respecto. Pues hemos tenido una experiencia padrísima. La carretera está muy, muy bien, muy bonita. La disfrutamos muchísimo. Itálica, Itálica ha ayudado a ustedes como empresa a este ruto. Sí, mucho, muchísimo. Nos ha apoyado mucho. Incluso nos proporcionó un lugar para entrenar también antes de, para prepararnos para toda esta ruta porque no es algo fácil. Sí, me imagino. Y digo, en todos los estados donde hemos llegado, que van dos, nos han recibido muy, muy bien. La verdad es que el apoyo de la gente, el apoyo de otros grupos de motociclistas ha estado extraordinario. Y pues nos estamos divirtiendo, dando un mensaje súper importante a la sociedad. Mi Toño, tengo una duda. Desde, perdón mi Poncho, ¿desde cuándo sufres esta discapacidad? ¿Y cuándo fue el momento o cómo te invitan a formar parte de esta caravana, a formar parte de este proyecto? Bueno, pues yo ya tengo, voy a cumplir 21 años de amputado. Tengo discapacidad motriz. Yo perdí mi pierna a causa de que me atropelló un tráiler con 45 toneladas de grava. Me daban por muerto. A los cinco años de amputado, se me dio la oportunidad de meterme al deporte adaptado, al deporte paralímpico. Hice mi prueba, lo pasé en el levantamiento de pesas, en el deporte de powerlifting, donde logré muchas cosas. Logré ser campeón nacional, he sido modelo de ropa para personas con discapacidad en I-Qualis. He sido boxeador también sobre silla de ruedas allá en la Ciudad de México. Y bueno, conozco a la hija del señor Federico, a Stephanie, en las redes. Y me invita a un proyecto. Digo, tú invítame a un deporte extremo y yo voy porque me gustan las cosas fuertes. Dice, mira Ponchito, va a haber una rodada. Digo, me escribí, me citan en enero y me dan una moto, una motoneta. La agarré como si nada, porque yo ya había practicado en bici. O sea, ya mi experiencia ya había sido en bici. Agarré, me subí a la motoneta y todos iban atrás de mí los de Italia. Y digo, no, tú déjame solo. Si no me caigo, yo no voy a aprender. Digo, esto se trata de aprender. De ahí, seguí pasando las pruebas. Ahora en la concentración, si me llamó, sabes que Alfonso, nos vamos 10 días de concentración. Ya unas motos adaptadas, una T200 Chopper, ¿sí? Donde la compañía de Itálica nos las adaptó a las posibilidades de cada quien. Con rueditas, con respaldos, ¿qué te hace falta? Están nos guiando, guiando a través del entrenamiento. Y fuimos avanzando muy rápido, todo el equipo fuimos avanzando muy rápido. Y aprendí, y nunca había manejado moto. Aprendí. A hoy que hemos salido a rodar, ha sido una experiencia muy bonita. Donde orgullosamente estamos transmitiendo el mensaje de la inclusión. Si yo puedo, tú, ¿por qué tú no puedes? A aquellas personas que están con alguna discapacidad en sus casas encerrados, el incluirlos a nosotros, el motivarlos a personas que tampoco no tienen alguna discapacidad, que se incluyan a nosotros. Nosotros tenemos un mensaje de poder donde sí podemos y lo vamos a lograr. Este es el mensaje que nosotros queremos traer a aquellas personas que están del otro lado. Este mensaje que es muy grande, es muy emocionante, muy emotivo. Donde yo les quiero decir, si yo puedo, ¿tú por qué tú no puedes? Así es. Gustafá, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces en esta rodada? Uy, pues yo estoy como nutriólogo, estoy como piloto y estoy como compañero, como amigo. La verdad es que somos todos un equipo muy, muy padre. Todos apoyando en todo lo que se ofrezca. Claro, me ha tocado ahora convivir con ustedes y precisamente he visto que es un equipo muy, muy padre. Como dices, un equipo de equipo de adeveras que tienen, todos se ayudan. Me dio mucho gusto ver, por ejemplo, cómo ayudan con la silla de ruedas. Cómo Marta, que no ve, va con la silla de ruedas. Ella va guiando, ella va llevando la silla, pero precisamente también va alguien más en la silla y todo esto. Es un equipo solidario, es un equipo con estos valores de inclusión, ¿verdad? Y esto es lo que de alguna manera es parte del mensaje que está dando, que es un rompimiento de paradigma. Porque al final de cuentas muchas personas pueden decir, oye, yo no me quiero subir a una moto porque esto es peligroso. Y realmente hoy están ustedes demostrando que se puede. Y eso es muy, muy importante para lo que necesitamos. Y nos da mucho gusto que estén aquí en Irapuato. Irapuato también tiene todas estas cosas que hoy están sucediendo. Muchas gracias por estar, Federico. Gracias, Manuel. No sé qué más. Sí, licenciado, yo tengo una duda. ¿Hasta dónde llega esta caravana? ¿Hasta dónde llega? ¿Empiezan en México? Empezamos en México, seguimos en Querétaro. Hoy estamos en Irapuato. Mañana estamos en León. Estaremos ahí un par de días. Luego nos vamos a San Luis Potosí, a Matehuala. Iremos luego a Monterrey, Saltillo, Durango. Bajamos a Torreón, Fresnillo, Zacatecas. Zacatecas nos vamos a Aguascalientes. Ahí pasamos a Lagos de Moreno, Jalisco. Luego a Guadalajara. Bajamos y vamos a Zamora, Michoacán. De Zamora nos vamos a Morelia. Morelia, Marabatío. Maribatío, Toluca. Y Toluca, México. Durante 29 días vamos a estar recorriendo. Regresamos el 29 de septiembre. Permíteme invitar a la gente que nos escucha a que nos siga en nuestras redes sociales mexicoincluye.org que también se metan a la página de Renapred, Guanajuato, donde también tienen toda esta información. Y donde, pues bueno, vamos a estar durante casi este mes trabajando para que el día 29 lleguemos a la Ciudad de México y vamos a buscar romper un récord Guinness. Vamos a tratar de formar la palabra inclusión con más de mil motocicletas. Va a haber un visor de Guinness Records allá de Nueva York con nosotros. Y si lo logramos, cerraremos con broche de oro con la palabra inclusión que llegue a todo México después de haber llevado este mensaje. Y lo que decía Poncho es muy importante. Es una rodada retadora porque le vamos a decir a la gente yo incluyo, tú también puedes incluir. Y no nada más las personas con discapacidad. Exactamente. Las personas sin discapacidad somos las que tenemos, somos mayoría, digamos, y somos los que tenemos que cambiar el chip y entendamos que no debemos ver la discapacidad. Debemos de ver a la persona que está atrás de ella. Claro, y a mí me parece esto muy importante. En México no hemos sido muy inclusivos, muy incluyentes, y yo creo que ahorita esto es el rompimiento paradigmático. Y el momento que estamos viviendo en el país también nos ayuda este tipo de actividades para darnos un respiro, para sentirnos mejor, para saber que sí es un reto, pero que podemos salir adelante todos y todas. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, efectivamente. Y yo pues agradecer, dar muchas, muchas gracias a Renapred Guanajuato, a Imelda, al doctor Manuel, a todos aquellos que nos han recibido acá en Guanajuato, al CRIT, que nos recibieron, y a toda la gente que se sumó a los medios de comunicación, a ti y a todos ustedes, por darnos, brindarnos su espacio y sumarse en esta causa y ayudarnos a hacer una caja de resonancia para llegar a todo México. Licenciado, pues la verdad es que hay que agradecerle, hay que destacar, gente como usted es lo que necesitamos en cada colonia, no en cada ciudad, en cada colonia, la verdad. Y pues aquí tienen su casa, aquí también, NPI también es su casa, para lo que ustedes necesiten. Estamos muy contentos con que ustedes estén aquí acompañándonos, pero aquí la cosa es esta. Sabemos que van a llegar a León. Sí. ¿Específicamente en dónde? Por si hay gente que no está, que está ahorita motivada, pues a lo mejor ahorita ya es difícil decirles, no duermen, o dónde descansan, pero mañana, ¿a qué horas llegan a León y a dónde? Mira, llegamos aproximadamente a la una de la tarde, entre doce y media y una de la tarde. El programa exacto lo pueden checar en mexicoincluye.org en nuestra página web, ahí se está subiendo el programa de cada día. Esto es muy dinámico, porque tendremos una serie de entrevistas de medios de comunicación, tendremos reuniones con algunas organizaciones sociales y les diría que si quieren tener esa precisión, mándenme un WhatsApp al 5543 69 15 33 y prometo hacerles llegar la información puntual cuando estemos llegando. Por lo pronto, dos cuestiones. Mañana salen a las 9.30 de la mañana del hotel Plaza Galería, así que ahí enfrente de lo que es el informe y si pueden ir con, sin discapacidad, con moto o sin moto, pero sería muy bueno para una despedida como se merecen también y que pudiésemos acompañar el día de trabajo, pero está bien. Y yo creo que eso sería bueno también a quien quiera estar ahí. Y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos del hotel Galería Plaza Irapuato, que nos apoyan con todo. Y en algunos programas aquí de Montando el Punto hemos dado por ahí algunos favores y hemos hablado de sus instalaciones que están bellísimas y de verdad ese gran corazón que tiene toda la gente que trabaja en Galería Plaza Irapuato. Claro que sí. Muchas gracias por recibirnos ahí en este hotel. Sí, y la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato que ha hecho también un apoyo muy importante. En Irapuato somos gente incluyente y buenos anfitriones y eso es lo que queremos que a nivel nacional también suene y resuene. Y qué bueno que está haciendo esto, Federico, qué bueno, gracias por estar ustedes acá. Y bueno, pues son un ejemplo y eso es lo que necesitamos. El país lo requiere, todos vamos a estar más incluyentes, más unidos. Muchas gracias por incluirnos. Claro que sí. Oye, aparte, vienes trabajando lo que es nutrición, es importantísimo. Un mes fuera de casa, pues yo creo que tienes mucho trabajo. Tiene la verdad que sí. Nos traía dieta. Sí. Y haciendo ejercicio también. No te deja que te pares en cualquier Oxxo a comprar cada cosa. ya no. No nos deja comer tamales. Oye, y otra de las cuestiones, fíjate que también viene con ellos, invitaron a una persona que fue la primer motociclista mujer en México. Así es. Te nos puedes hablar un poquito porque estar ahí precisamente también, incluyendo ahí la... ¿Cómo se llama nuestra amiga? Ada. Ada, ¿estamos viendo las imágenes? Ada es la primera mujer motociclista oficialmente registrada en México, competidora en carreras de pista, tiene 84 años, pero tiene un espíritu de 30, es una mujer con una gran lucidez, es un privilegio traerla con nosotros, pero además es un miembro muy querido del grupo, ¿verdad? Sí, es súper linda. Me imagino que pone mucha... Encantan las motos. Tiene toda la energía. Sí, sí. ¿Tú ya habías manejado moto antes? Ya, yo ya había manejado moto antes. Ah, ok. Está divertidísimo. ¿Y tú traes moto? Sí, claro, yo vengo copiloto, viene mi hija como copiloto, yo soy piloto, yo sí no había manejado moto nunca antes, sí, nos pusimos a entrenar, Itálica nos dio un gran soporte, tienen un centro de alto rendimiento en el Estado de México, incluso estuvimos concentrados ahí 10 días, todo el grupo trabajando, tienen un gran piloto, Jorge Pérez, campeón mundial, excampeón mundial, nuestro guía de hoy en día, Kevin Anderson, ha sido campeón internacional, es piloto de Itálica y es nuestro capitán de ruta. ¿Y qué sigue después de que termine la ruta? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue cuando acabe la ruta es una gran campaña de comunicación que se está gestando a lo largo de la misma, cerramos con un libro conmemorativo de la rodada, un libro en gran formato, fotográfico muy padre, si somos capaces de juntar los patrocinios adecuados, tendremos un cortometraje también que estaremos pasando, Canal 11, firmamos ya un acuerdo con ellos, va a ser una serie de televisión que se va a llamar Una aventura incluyente, 14 capítulos, que estarán próximamente viendo en cadena abierta en Televisión Nacional a través del Canal 11 y sigue este trabajo de fortalecimiento de la cultura de la inclusión, estaremos preparando nuestros próximos retos y estaremos muy cerca de la gente cambiando conciencias. Perfecto, ¿qué más? Estamos cerrando ya el programa, amigos, porque ya no nos queda mucho tiempo. Claro. Doctor, nada más congratularnos porque hoy los tenemos ustedes aquí, que bueno, sigan adelante, están ustedes en las primeras etapas, vamos a continuar buscando lo que sigue con ustedes en redes sociales, desde luego, todo esto que están haciendo, les daremos un seguimiento y gracias por dejar esta semilla, que para nosotros es muy importante como ciudad, gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más que este mensaje es para luchar contra una discapacidad muy importante que es la discapacidad de espíritu, la discapacidad de mentalidad, esa es una verdadera discapacidad que afecta a la sociedad y esperemos que acabar con eso y que este mensaje llegue a mucha gente. Así es, un saludo a tu familia o algo. Ah, un saludo a todos los que nos están viendo. Pues, si yo puedo, ¿por qué tú no puedes? Dicen, yo puedo, es fácil y lo vamos a lograr juntos todos. Claro que sí. Un saludo para la familia y para mi mujer. Claro, y felicidades por todos los logros que has hecho en cuanto a ese espíritu que tienes, te felicito, te felicito, en verdad. Bueno, pues muchas gracias amigos de Montando el Punto, amigos de ANPI. Desde este momento declaro a ANPI su casa, su canal incluyente. Desde este momento somos incluyentes. Bueno, pues es todo. No olvides seguirnos en nuestras redes y sobre todo sigue nuestra página www.noticiasnpi.com Muchísimas gracias. Gracias por quedarte con nosotros y vernos. Hasta la próxima. Síguenos. Gracias. Gracias.